Muchas gracias, les agradecemos la amabilidad que pese hay otras dos conferencias de prensa importantes que se hayan tomado la molestia para estar esta mañana con los anuncios que vamos a dar del carnaval de Colima y algo muy importante y sobresaliente es la presentación de la señorita Ana Guevara no es la que corre, es la de Colima, entonces Anita I, reina electa del carnaval de Colima quiero informarles porque posiblemente surja la duda lo del concurso del carnaval hoy quisimos hacer un cambio en la estructura para la selección de la reina de este año hubo un casting donde se inscribieron 12 señoritas, 12 guapas participantes que dijeron querer participar, hicimos un casting y con gente conocedora de eventos no solamente de belleza sino también de lo que significa el carnaval pero también algunas otras cualidades como el conocimiento del estado de Colima o también los aspectos educativos y los cuatro miembros de este jurado coincidieron con la más alta calificación para Anita y bueno la estrategia ahora es como en esta ocasión, como en esta mañana que Ana de aquí al 9 de marzo que inicia el carnaval va a recorrer todo el estado promoviendo el carnaval y yendo a algunos albergues yendo a algunas asociaciones que se dedican al cuidado de los niños o de las personas de la tercera edad también va a ir a algunos restaurantes, a algunos andros y va a ir a visitarlos a ustedes, a los medios de comunicación directamente a sus oficinas la idea es que vaya a hacer la promoción de lo que hoy va a hacer el carnaval 2018 en el que nos hemos encontrado con una grata sorpresa muchos de los patrocinadores que por alguna razón principalmente de carácter económico se habían retirado porque no podían apoyarnos regresar en el caso del hotel Marisabel por ejemplo es una de las empresas leales al carnaval que durante los 16 años ha sido patrocinador de aquí salimos, de aquí arranca el carnaval, los desfiles y nos, a ver si me lo permite y no la riego pero a la gerente pero nos había dejado también por cuestiones económicas de ofrecer algunas ventajas que nos daba como patrocinador el hotel y afortunadamente las volvemos a tener y otros patrocinadores que se incorporan y que han vuelto dado el tema tan bonito de este año que es Brasil muchas de las escuelas que habían dejado de participar ya se inscribieron en este momento les puedo decir que es muy temprano todavía para la cantidad de contingentes que van a hacer ahorita llevamos 46 en otros años a esta altura no llegamos ni a 20 pero ahorita ya llevamos 43 escuelas de mucho prestigio como la del nivel de educadoras participa el ISECO pero del nivel de licenciatura de educación básica y educadoras dejó de participar hace 5 años, ya volvieron también la 80 dejó de participar, la secundaria técnica dejó de participar hace 3 años van a volver con un contingente de 220 jóvenes la secundaria 13 de Villa de Álvarez, la secundaria ícono de Villa de Álvarez vuelve a participar con una nutrida delegación de jóvenes la UNIVER regresa a participar y dos bachiatos emblemáticos de la universidad que hace 5 años no lo hacían vuelven a participar, el bachiatto 1 y el 4 estamos convenciendo de que el bachiatto 16, el bachiatto 30 del Albarraga también lo haga municipios ya nos confirmó Coquimatlán y Comala va a ser un bonito carnaval, lo hemos estado cuidando que así sea y también ya tenemos la posibilidad de confirmarles que el rey de la alegría va a ser May Salazar May Salazar, este personaje de las redes y además es un humorista el número 1 dicen ahorita que es, los que conocen de esto, pues va a ser el rey de la alegría y viene a hacer un show el día, el día domingo 11 y va a estar dentro del cuarto festival de la cerveza y el mezcal que se va a hacer en el tiempos del carnaval aquí en el carnaval inició esta, este, este festival de la cerveza, va a ser el cuarto festival carnavalesco de la cerveza y el mezcal va a ser sábado 10 y domingo 11 aquí dice que va a venir May Salazar pero aquí se nos pasó a ponerle que viene el domingo, el domingo 11 y vamos a hacer un tributo a Celso Piña el homenajeado va a ser Celso Piña el año pasado fueron, fue, este, los fabulosos Cadillac este año le vamos a hacer un homenaje a Celso Piña ya tenemos registrados 24 cerveceras artesanales y la cervecera patrocinadora de este año va a ser Geneke con 34 cerveceras, con, perdón, con 34 marcas son 18 que tienen ellos en la República Mexicana, nacionales y las demás, como ustedes saben, Geneke tiene marcas internacionales entonces van a hacer presencia también con cerveza internacional esto nos va a permitir también tener un bonito evento del Festival de la Cerveza y el Mezcal los días 10 y 11 quiero invitarlos a todos ustedes a la coronación de Ana el día 9 en el Club de Leones el Club de Leones, este salón emblemático también de Colima se va a vestir de gana para coronar a la Reina del Cartabal y ya también informarles que el día jueves 15 tendremos el festival, el desfile de la tercera edad ahorita tenemos 14 contingentes de personas de la tercera edad que van, que ya confirmaron su asistencia y el día siguiente, este evento, como ustedes se acordarán también es muy tradicional, sale del Jardín Núñez al Jardín Libertad en punto de las 5 de la tarde es un desfile muy bonito ver a nuestros abuelitos desfilando y haciendo su mejor comparsa y al día siguiente, el Carnavalito Infantil que va a ser el día viernes 16 también del Jardín Núñez al Jardín Libertad y hay una sorpresa estábamos desfilando solamente con niños de preescolar gracias al entusiasmo del nuevo Secretario de Educación el profesor Jaime Flores Merlo el día de viernes dio instrucciones para que también se le invite a todos los niveles, a los planteles de educación básica es decir, a los de primarias entonces pues esto va a ser un desfile muy bonito muy largo del Jardín Núñez al Jardín Libertad y vamos a terminar con un festival con un festival infantil en el Jardín Libertad entonces pues va a ser un carnaval también de los niños el viernes, ese mismo viernes por la noche se va a coronar en un baile a la reina de la diversidad sexual del carnaval eso va a ser el viernes viernes 16 también están cordialmente invitados a este baile de coronación de la reina de la diversidad también en el Club de Leones quiero informarles que también el festival de la cerveza los dos días también va a ser en el Club de Leones y ya para terminar el carnaval pues los dos desfiles tradicionales el día 17 saliendo de aquí del Hotel María Isabel rumbo a City Club en punto de la 7 es algo también muy característico del carnaval de Colima que en punto de la 7 salimos y el día siguiente el último día de carnaval el domingo 18 pues retorna el derrotero del desfile del City Club al Hotel María Isabel entonces pues va a ser este año aparte del tema muy carnavalesco que va a ser en Brasil pues va a ser muy espectacular porque ya me adelantaron los contingentes pues que están preparando un vestuario y unos carros alegóricos muy bonitos en especial les quiero informar que el carro de la reina este año lo vamos a contratar y se lo vamos a contratar nada más y nada menos que a Ricardo Villalbazo que es el maestro de hace 40 años de los carros alegóricos de Veracruz entonces viene Ricardo Villalbazo 20 días a Colima a confeccionar el carro de Colima que pues nos va a costar algo pero vale la pena para que la gente de Colima pueda ver un carro espectacular y andamos viendo si le encargamos también el de el del Icenco entonces andamos viendo si va a ser posible igual los contingentes tradicionales el Icenco el Cedar que es un es un contingente muy espectacular muy bonito son los artistas del futuro los artistas de Colima y por supuesto ya nos confirmó también el ballet internacional de la Universidad de Colima su participación pues eso es lo que queríamos informarles en esta conferencia no sin antes volverles a a reiterar nuestro agradecimiento a nombre del Hotel Marisabel que están aquí en su casa y que amablemente su gerente es una joven muy talentosa y que está dándole un realce importante al hotel son habilidad para acogernos esta mañana si alguien tiene una duda le vamos a pasar el micrófono a Anita para que le dirija un mensaje bueno pues primeramente les agradezco su apoyo su compañía ya algunos me conocen para quienes no su servidora Ana Guevara y bueno agradezco la confianza al señor Roberto Moreno por darme la oportunidad de representar este año al carnaval de Polima que en este año ya vieron que la temática es Brasil y pues meramente yo vengo por un objetivo para esta oportunidad que tengo como imagen del carnaval queremos suplementar con el señor Roberto este año una variedad de actividades donde bueno la reina de a partir de aquí en adelante tengo una responsabilidad social porque yo creo que aprovechando que una tiene pues la oportunidad de tal vez influir en algunos chavos o chavas hacer actividades que vengan a ayudar tal vez puede ser al adulto mayor a los niños con cáncer o bueno ya veremos ahí dado que pues también por mi carrera como psicóloga creo que podemos implementar algunos programas de intervención así es que pues también para pedirle su apoyo en lo que corre el año como mi reinado pues para hacer esto más productivo y de verdad nuevamente muchas gracias por su asistencia si tienen alguna alguna duda alguna pregunta con todo gusto invitados especiales para el desfile ah si este que bueno viene viene desde Autlán de la Grana el invitado de este año es este el carnaval de Autlán de la Grana este bueno les voy a adelantar algo así es algo interno pero para que ustedes lo tengan presente en estos mismos días del carnaval como ustedes saben el carnaval de Colima va desfasado al calendario carnavalesco no solamente de México sino del mundo porque obedecemos al calendario litúrgico en Colima lo hacemos desfasado porque el 90% de los contingentes que salen del carnaval son estudiantes y entran ellos en febrero digo perdón a finales a mediados de enero y los fuertes entran apenas el día de ayer entraron y entonces no tienen el tiempo para prepararse entonces tenemos que recorrer los tiempos de carnaval para que puedan ellos prepararse adecuadamente y entonces como ustedes saben también pues soy el presidente de la Asociación Nacional de Carnaval en México y ya se me venció mi periodo y vamos a hacer la convención en tiempos de carnaval entonces vienen cerca de 80 directores o directoras de los carnavales somos 96 los integrantes de la asociación pero van a estar aquí casi 80 que ya confirmar y bueno quiero informarles que Autoranda La Gana viene con su cargo alegórico y viene también con su reina y con una con una con un espectáculo que ellos van a montar ahora en el fin de semana en el carnaval de Autoranda pero lo traen en Colima con un baile con caballos es un baile es un baile carnavalesco pero donde intervienen caballos entonces va a ser un espectáculo muy bonito también el poder ver este espectáculo aquí en Colima va a ser el último contingente por obvias razones ¿no? pero se va a poder cerrar ahí los desfiles con este con broche de oro entonces va a ser Autoranda la Gran el invitado de este año para el acceso de Mike Salazar ¿será controlado? ¿será con boleto? si la prensa no tiene ningún problema le vamos a poner un espacio especial para que ustedes tanto reporteros gráficos como reporteros de nota ¿estoy bien? reporteros de ¿vale? escritos ah reporteros de escritos no tengan ningún problema para pasar en un área donde puedan cubrir con 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 amplitud ¿verdad? pero con garantía de que está muy bien cerca este un área y si va a haber una zona preferencial una zona VIP y vamos a regalar una muy buena cantidad de de boletos ¿no? si pero ah y los y también la entrada al festival de la cerveza eh también va a estar restringido pero igual a todos los a todas las actividades que nosotros vamos a tener puerta cerrada digo por decir a puerta cerrada la prensa va a tener un lugar especial como siempre para mí a pesar de que de que este no hay veces el espacio suficiente pero para mí es muy importante que ustedes estén eh conozco a la mayoría y son mis amigos entonces lo menos que puedo hacer es darles y atenderlos como ustedes se merecen ¿en qué lugar se va a llevar a cabo lo demás? ahí mismo en el en el en el en el en el club de leones ¿el número de cuantos días? ¿en qué llevamos ahorita 48 ¿cuál podría que crecer si no le lo eh hace hace seis años eh tuvimos 56 56 57 y si nos ocasionó algo de problema porque la logística porque son plataformas muy grandes entonces yo creo que por ahí vamos a ir llegando como a los 55 56 y hasta ahí le vamos a parar no acuérdense en el en el carnaval de colima a diferencia de de otros carnavales donde dan premios principalmente económicos en el de colima les otorgamos un galardón un trofeo porque nosotros todavía no tenemos la capacidad económica para para entregar premios económicos también el carnaval de colima si ustedes se acordarán el 90% del recurso es lo que lo que nos da principal